El consejero de Educación y Deportes, Antonio Miranda, ha presentado esta mañana la 19ª Semana Náutica a Ciudad de Melilla, que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto. El responsable del área ha concretado que participarán en esta edición 38 embarcaciones procedentes de todo el territorio español. En cuanto al presupuesto, el titular pretende que no supere los 100.000 euros, mientras que en otra edición ha sobrepasado los 400.000 euros. En este sentido, Miranda ha apuntado que este descenso no afectará a la cantidad y calidad de las actividades sociales y culturales que se desarrollan en paralelo a la prueba deportiva. Después ha habido años que el presupuesto rondaba los 480.000 euros, lo que era Semana Náutica. Y este año vamos a estar ya, mi compañero y amigo Miguel Marín, bajó considerablemente los gastos, vamos a estar alrededor de 100.000 euros. Yo creo que es una bajada importante sin que con ello los actos culturales, sociales y deportivos hayan bajado. A lo contrario, como he dicho antes en la presentación, en el programa que tenemos Melilla, Ciudad sin Barrera, donde viene toda la información que he dicho de curso y todo eso. Entonces, lo que sí hemos tenido muy claro hace muchísimos años a los regatistas, porque era un premio importante, no sé si vinieron alrededor de 100 y pico de barcos de distintas categorías, pues nosotros no damos ni teléfonos gratis, ni vamos a dar comidas, ni vamos a dar nada de eso. Vamos a ser exhaustivos en todo este control. Por su parte, el presidente en funciones del Real Club Marítimo, Rafael Inbroda, ha recordado que esta actividad comenzó con motivo del quinto centenario de la fundación de la localidad. Por ello, esta iniciativa mantiene el carácter festivo y de convivencia desde su inicio. De hecho, el 7 de agosto se llevará a cabo una velada entre los participantes para fomentar este espíritu. Por último, el viceconsejero de Turismo, Javier Mateo, ha recalcado que este evento se ha consolidado en el calendario deportivo nacional y de la localidad. Por otro lado, este tipo de actos suponen un impulso para la imagen de la población en el exterior. Además, la cita de esta edición recobra mayor importancia, ya que el año que viene Melilla será ciudad del deporte. Reconocer a todos los consejeros de deporte que a lo largo de todos estos años, los 19, desde el 97, apostaron por la semana náutica. Indiscutiblemente creo que fue un acierto. Ha habido mejores, peores momentos, pero creo que para la ciudad de Melilla es vital el evento de este tipo que forma parte de un calendario nacional y que además nos pone en el mapa y nos sitúa en una visión completamente distinta a la distorsión que se hace muchas veces de Melilla. Melilla es mucho más y esto es una forma de mostrarlo. Gracias.